Así es como hacemos para ganarnos el día de gira y optila Queremos más dinero, son las joyas encima Respira, todavía no se ha acabado el día Mi son, aquí estamos, drop dira Polarizado, rabia al cien por la vía Que me vea tu manita Sigiloso en la selva de concreto me muevo Para cobrar mi presa nunca elijo Pantalones anchos por el fajo Rodando la ciudad, rápido puro atajo Si me has visto ha sido solo pasar, pesar, despachar Para ver no tienes que pagar y nadie te exige tu necesidad Y quieres más A mí me toca ir al muelle por más escama Estamos empezando en regresar a Cana Libertad divana Y esto no para Timbran a cualquier hora en la madrugada Y el exceso Derrapen el seso Suma el queso En roca duro como el hueso Arriba la cabeza para los unigas presos Afuera en la calle Estamos firmes en esto Sudamérica el barrio Metiendo las manos al fuego a diario Estilo de un mercenario Cobrando por maquinarlo y hacerlo sin dudarlo Si eres calle Nosotros somos el asfalto Así es como hacemos para ganarnos el día De girar Drop Dealer Queremos más dinero Son las joyas encima Respira Todavía no se ha acabado el día Mi show Aquí estamos Drop Dealer Polarizado Rabia al 100 por la vía Que perreza No para hacer esto Si Es mi trabajo Traficando y contando los bajos Si mi bro Es mucho money Yo lo celebro con un JD Honey 24-7 Y yo vivo de esto Sé lo que hablo Sé como ganarme el puesto Tan solo un gesto Y estás acabado A veces el whisky me tiene mareado No puedo actuar mal Si es que yo quiero Si estamos locos Es por el dinero Voy armado Polarizado Precavido En todos lados Siempre estamos Dispuestos a todo Si eres mi socio Codo a codo Llevo Duele Cambia el clima 40 bragas Se vienen encima Voy a llenar de dinero Mis bolsillos Pasar desapercibido No es sencillo Con conexiones En todos lados Mientras pisa esconderse Ya está ubicado Si me ven los polis Rapidito se enamoran No les doy chance Porque ando con pistolas Busca tu capital La vida está dura El edén Voy a quemarlo Así es como hacemos Para ganarnos el día Así es como hacemos Así es como hacemos Así es como hacemos Para ganarnos el día Queremos más dinero Solo las joyas encima Así es como hacemos Para ganarnos el día Así es como hacemos Así es como hacemos Así es como hacemos Para ganarnos el día Queremos más dinero Solo las joyas encima Ajá Escoge tu camino Que yo ya escogí el mío Soy un drug dealer Es el Villalba Jason Original Mackie en el beat Desde el eco a maniga Maniac Records Esto es Gangster Rap Estamos con los mejores Problemas Géricas Just십 La vida está dura Así es como hacemos Gracias.